Cuando hablamos de Nazca, recordamos a los geoglifos de Nazca. Grandes imágenes que sólo pueden ser vistas desde el cielo. Pero la pregunta es, ¿para qué las crearon? ¿Cuál fue su objetivo? ¿Cuál fue su función? ¿Calendario astronómico? ¿Líneas o seques ceremoniales? ¿Culto al agua? ¿O servían de lugar para el aterrizaje de OVNIS, como dicen los ufólogos? Se han encontrado 168 geoglifos más. Aumentando así el enigma. Algún día sabremos, a ciencia cierta, para qué fueron criadas estos famosos geoglifos.